¡Dado el mapa! ¡Puedes ver este regalo en la guardia! ¡Primiendo regalos! Vamos a escuchar el regalo ¡Sanche! ¿Pero desanclaste el barco o no? ¡Sí! ¡Sanche! ¿Se está moviendo en nuestro barco? ¿En serio? ¿Cómo no? ¿Dónde era? No sé... ¡Pero mira para tu derecha! ¡No te creo! ¡Mano! ¡No hicieron el tremendo counter! Es que yo creo que ni siquiera está ahí ¡Vamos a volver a su barco! ¡Sí! ¡Ya se movió! ¡Vamos al barco! ¡Está quieto! ¡Están chocándolo! pero creo que... y una encima de esto también que te ino? ya no, el barco sigue ahí ah, si estamos bien la cosa es que no he hecho un ándel hay caja en el agua está en la isla se está hundiendo el de nosotros parece sigue siendo se hundió, se hundió, se hundió baja la vela, baja la vela al máximo para que no se suene vale si, pero lo habio hecho que dijo? es algo de chip están robándonos no 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 no